Y la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. ¿Dónde andabas? Martes 2 de octubre del 2018. Tenemos el día de la tierra. Eléctrica. Ox. Cabán. El kin. Doscientos treinta y siete. De los doscientos sesenta kilos. El solkin. Con el tono tres, activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila. Ay, 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 tengo todas las cartas de aquí. Y lo hacemos a través de la energía de la tierra. Cabán. La tierra, Cabán, es el sello maya número diecisiete. La tierra nos recuerda que estamos sobre la tierra. Cabán, cabán, nos está soñando a la existencia. La tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. La mayoría de las personas perdemos de alguna manera esa conexión. Especialmente la gente que vive en las grandes ciudades. Es cuando la más conexión necesitamos caminar descalzos. Yo usualmente estoy descalzo todo el tiempo para tener esa conexión. porque lo que es la suela de los zapatos. Ese plástico impide esa conexión, ese magnetismo. Hay una terapia que se llama grounding. Se lo recomiendo que la investiguen. Es acerca de cómo estar descalzo en el suelo. Es de gran ayuda. Y ha ayudado a personas a sanar. De muchos padecimientos inflamatorios. De circulación, etc. La tierra nos invita a prestar atención a las señales. La mayoría de las señales no vemos las señales que se nos brindan en el camino. Y usualmente no lo vemos porque o estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora es el único momento. Ahí vemos las señales que se nos brindan. Esas sincronicidades. No hay nada casual. Todo es sincrónico. Todo es como debe ser. La tierra nos invita realmente a vivir el aquí y ahora. Es el único momento. Practicar arte, sentarnos como un chamán, lo haría él en la naturaleza, sanando, observando, viendo la perfecta armonía. Aquí en el pueblo me gusta mucho en esta parte porque es muy tranquilo. Pero usualmente vivía en otra parte del pueblo pero con más tránsito, más movimiento, más ruido. Aquí es más callado y eso me agrada bastante. Que pueda hacer un video afuera en la calle, que pase un carro de vez en cuando, es bastante agradable. Y es como estar más en la naturaleza de alguna manera para mí. Para mí eso es bastante importante, mantener esa conexión. Ya las ciudades, como todo, las respeto y todo, pero realmente ya no me vibran mucho ciertas cuestiones. Entonces pasar tiempo en la naturaleza. Ahora, el, otra vez vuelvo a poner la mano, es la cosa de hacer los videos con este. El tono 3, los tres puntos en malla. ¿Qué pasó Fabián? Es la vibración del tono eléctrico. Es vincular el par de opuestos. Es activar el servicio. En la cosmovisión maya, no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás, ya fueron por un amigo. Vean, vean, acaba de tener sus bebés y veanla, qué hermosa. La mayoría de las personas brindamos servicio al ego. Realmente no nos interesa a nadie más, más que nuestro beneficio personal o si acaso algún familiar de sangre. Y, bueno, cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Brindar servicio. Todos nos beneficiamos, cooperan en armonía y vienen otra vez. Ahora, nos guía el dragón. Aquí lo tenemos, el dragón. El dragón Imish es el sello maya número uno. Y el dragón es el inicio. Es el nacimiento. Es el agradecer. Es la confianza. Este día es un excelente día para confiar, evitar preocuparnos. Agradecer, especialmente las bendiciones que poseemos. Si no vemos, cómo se queda la perrita negrita ahí, ¿verdad? Los dos hay su ritual bien hermosa. O sea, me encantan los seres de la naturaleza. Los amo. Me decían una persona, un familiar muy cercano. Oye, tú amas más a los animales que a los seres humanos. Llamo a todos por igual, pero obviamente sí. Que a unos seres humanos sí. O sea, en verdad. Y bueno. Agradecer. Agradece las bendiciones que posees. Quizás no las ves en este momento. Y estás pasando por una situación muy densa, depresiva. El agradecer nos ayuda a elevar la vibración. O sea, agradecer. Entre más agradecemos, más bendiciones. Confiar. El dragón nos nutre. Nos brinda todo lo que necesitamos en nuestro camino. A veces, económicamente, uno se puede como paniquear, entrar en pánico, ¿verdad? Y cómo voy a pagar esto. A mí luego me... Pues todavía, ¿verdad? Uno se pone a pensar. Si sentimos que a lo mejor no va a llegar ese dinero. Pero siempre me recuerdo el dragón. Y el dragón nos nutre. Entonces, confiar, agradecer las bendiciones que poseemos. El dragón es el nacimiento y también nos invita a aprender a recibir. La mayoría no nos sentimos merecedores. De alguna manera nos han... Nos han condicionado a sentirnos pecadores, sucios, malos, no merecemos, etc. Y es bueno dar. Es maravilloso dar. Pero también aprender a recibir. Es muy importante. Aprender a recibir las bendiciones. Y bueno. Continuamos en la onda encantada del águila. Aquí la tenemos. Men. El sello maya número 15. El águila estos 13 días nos invita a... A elevar nuestra visión. Cambiar la forma de ver las cosas. Y las cosas cambian de forma. A menudo tendemos a ver todo desde la misma perspectiva. Desde el mismo ángulo. Cuando cambiamos la forma, todo cambia. Elevar nuestra visión. Y bueno. Tenemos el tono 3. Que es servicio. Y el águila también es servicio. Tenemos doble servicio. Y no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Apoyar de alguna manera. Si alguien desea apoyar con alguna donación. Estoy... Hoy parece que ya se llevan a... A Maya para operarla. Gracias. Marielena Acevedo. Adriana Gurría. Mónica Montemayor. Por las donaciones y el apoyo. Porque se han podido hacer muchas cosas. Y apoyar. Si alguien quiere hacerlo. Puede Paypal.me. En Astrología Maya. Lo que sea. Es ayuda en verdad. Vivo una vida muy feliz. Pero muy simple. Y bueno. Me ayuda mucho las donaciones. Se los agradezco infinitamente. Para estos pequeños. Se acuerdan como estaba de flaco al principio. Los que vieron los videos. Que en la parte de atrás se le veían los huesos así. Luego voy a poner un video. Y ahora. Pues ya está mejor. Y es gracias a ese apoyo. Ese servicio. Lo único que nos vamos a llevar. Es el nivel de conciencia. No nos vamos a llevar nada más. Por lo tanto elevarlo lo más que podamos. Y con acciones. ¿Verdad? Siendo buenas personas. Lo mejor que podemos. Todos tenemos sombras y eso. Pero sabemos cuál es el camino. El águila nos recuerda. Brindar servicio. Prestar atención a las posibilidades. Y a las decisiones. Toda decisión que tomamos. Tiene beneficios. Pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Veanlos. Como ya van a empezar a jugar. Y ahí va el pacal. Y bueno. Son perros así. De aquí de la calle. Y viven. Y es muy diferente. Es cuando estás en un pueblo. Si te interesa conocer más acerca de ti. Acerca de la tendencia de tu igualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 50 páginas. Un e-book. Con un camino. Un mapa de guía. De acuerdo a los mayas. Los maestros del tiempo. Y una lectura de un video. De 35 minutos. Compartiéndote información. Un video que puedes ver varias veces. Si te interesa. Visita astrologiamaya.com Hay un enlace con toda la información. También se dan de obsequio. Dos audiolibros. Uno de los acuerdos mayas. Dos horas. Explicando bueno los sellos. Todas las características. Y también se da un chamanismo. De 8 horas. Maravilloso. Mi chamán interior. Pudo audiolibro. En verdad. Es un súper regalo. Y estoy haciendo un taller de autoconocimiento maya. Este domingo 7 de octubre. A las 11 de la mañana. Hora de México. Dos horas. Conócete a ti mismo. A ti mismo. De una sabiduría ancestral. Conoce más. Acerca de las tendencias. En tu dualidad. Es una manera de compartir. Es vía Skype. Son 13 dólares. De compartir. Si te interesa. Es algo maravilloso. Los he hecho anteriormente. Y a mucha gente les ha gustado. Porque podemos compartir más. En tiempo real. Entonces si te interesa. Visita astrologiamaya.com Factor maya.com Factor maya.com Es lo mismo. Y hay un enlace. Y con la información. Son para grupos de. De cinco personas. A lo mucho. De una a cinco personas. Entonces es importante. De una a cinco personas. Para poder tener tiempo personal. Si estás pasando alguna situación. Densa. Alguna crisis. Y eso es un momento maravilloso. Para compartir. También conocer otras personas. Con una visión similar. O a lo mejor. Hasta puede ser solamente tú. Los he hecho con una persona. La cosa es compartir. Y bueno. Si te interesa. De un. Visita astrologiamaya.com Factor maya.com Que es básicamente lo mismo. Gratitud infinita. Por su atención. Lo reconozco. Valoro. El respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la que es. Hay un junapú. Eva maya. Emajón.